¿Qué tal chicos? Yo soy su amigo Big Sexy y el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy les hablaré del por qué conviene comprar el Xbox Game Pass Ultimate. Recordemos que Xbox Game Pass Ultimate es la fusión de Xbox Live y Xbox Game Pass, así que al adquirirlo tendríamos todos los beneficios que nos ofrece el servicio de Xbox Live. ¿Pero cuáles son estos beneficios exactamente? Pues bueno, no te despegues de este video porque enseguida te comentaré 7 increíbles beneficios acerca de Xbox Game Pass Ultimate. Recuerda que si no deseas adquirir este servicio pero aún quieres el Xbox Live o Xbox Game Pass, puedes seguirlos contratando por separado, ya sea pagándolos con tu tarjeta de crédito o débito en el sitio oficial o bien canjeándolos las tarjetas de regalo que puedes adquirir en tu centro comercial más cercano. Ahora bien, sin más interrupciones, empecemos con estos increíbles beneficios que nos ofrece Xbox Game Pass Ultimate. Número 1. Xbox Game Pass. Un catálogo de más de 100 juegos para tu deleite. Así es, juegos gratuitos por tiempo ilimitado y que constantemente van creciendo más y más. Pero a medida que crece, suele también tener salidas de algunos otros títulos. Pero el tiempo que duran en la plataforma sí es muy largo. Así que no te desanimes. Con orgullo puedo decir que entre esos títulos se encuentran muchos que de seguro te volarán las pestañas gráficamente. Te mencionaré alguno de ellos. Metro Exodus, Mortal Kombat X, Rocket League, Just Case 4, PUBG, Fallout 4, Prey, Doom, Wolfenstein 1 y 2, Borderlands The Handsome Collection y GTA V. Con estos títulos dime, ¿qué más quieres? ¿Juegos chingones y con una caridad gráfica de juego increíble? Además debo de recalcar que solo te he mencionado 10 juegos de ese catálogo. Hay mucho más de donde vino esto, ¿eh? Número 2. Exclusivas. Seas fan leal o apenas un recién llegado a esta increíble plataforma, ¿cómo te caería probar las exclusivas de Xbox sin tener que pagarlas? Y no solo eso, ¿cómo te caería hacerlo al momento de su lanzamiento? Pues con Xbox Game Pass Ultimate puedes probar las exclusivas de Xbox Game Studios al momento de su lanzamiento. Pero no creas que esto es solo por unos días, ¿no? Las exclusivas que vayan saliendo en la plataforma de Xbox Game Pass se quedarán permanentemente en el catálogo. Enseguida te mencionaré que exclusivas te puedes encontrar en esta increíble plataforma. Todos los Gears of War del 1 al 5, Forza Horizon 4, Sea of Thieves, Halo The Master Chief Collection, Halo 5, Halo Wars 2, Rise Son of Ram, State of Decay 1 y 2, Crackdown 3 y Sunset Overdrive. No sé para ti, pero en mi opinión propia, con esto yo ya tengo para jugar mucho tiempo. Número 3. Descuentos. Todavía que te están regalando más de 100 juegos, literalmente hablando, todavía Xbox te da increíbles descuentos por solamente tener Xbox Game Pass Ultimate. No solamente en juegos, sino también en películas, créditos para diferentes juegos y también hay descuentos en sus suscripciones mensuales para este servicio. Encontrar 2 o 3 meses de Xbox Game Pass Ultimate por 20 o 10 pesos, imagínate que ganga. Ahora eso regala los descuentos semanales de los Deals with Gold, los descuentos Spotlight y los descuentos que se publican en diferentes estudios. Xbox, ¿te quieres quedar pobre o qué pedo wey? Número 4. Free Play Days. No obstante, Xbox nos consiente muchísimo que incluso cada fin de semana sin falta nos da el libre acceso desde uno a tres títulos, sean exclusivos de la marca o no. Este evento suele durar desde el día jueves hasta la primera hora del día lunes de la siguiente semana. Pero no solo eso, sino que también por lo regular Xbox nos da descuentos en esos juegos de libre acceso durante el fin de semana y en ocasiones especiales el Tio Xbox nos da el libre acceso a Xbox Live. Así que para los que no cuenten con Xbox Live, estén al pendiente, ya que Xbox en algunas ocasiones da libre acceso a su servicio para que mucha más gente pueda probar esta increíble plataforma. Número 5. Microsoft Rewards. Con este programa de recompensas, Xbox Live nos premia a los jugadores más dedicados de la plataforma y lo único que tenemos que hacer es seguir jugando. O como dirían los comerciales de la competencia, vive en estado Play. Microsoft Rewards es una de las plataformas de recompensas que se rige por acumular puntos por realizar algunas tareas, ya sea jugar algún juego, preordenar las preventas, ver los trailers de los juegos de la semana, participar en transmisiones de Mixer, ver películas, descargar juegos gratuitos, obtener logros en juegos seleccionados y hasta por encender la consola ya te están premiando papá. Pero tal vez te quedarás pensando, sí Big Sexy, me premian y todo el pedo, ¿pero qué me dan o qué? Bueno, los diferentes premios por los cuales puedes canjear tus puntos son, membresías de Xbox Live y Game Pass, créditos para la tienda de Xbox, créditos para Skype, participar en rifas y la opción de poder convertir esos puntos en moneda nacional y poder donarlo a los distintos centros de donaciones que están disponibles en la plataforma. Para más información, puedes adentrarte en la aplicación desde tu Xbox One o si aún tienes tiempo, pásate por mi video dedicado a Microsoft Rewards que te dejaré aquí en la esquina, en el te explicaré cómo es y te daré un recorrido por toda la aplicación. Sin nada más que agregar, continuemos. Número 6. Games with Gold. Si las demás razones para adquirirlo te parecieron algo chafas, su carta fuerte es esta. Con Xbox Game Pass Ultimate puedes disfrutar del programa de Games with Gold en el cual el servicio de Xbox nos regala 4 juegos digitales para todo el mes, 2 juegos de Xbox One y 2 juegos de Xbox 360. Pero en algunas ocasiones también nos darán juegos clásicos del antiguo Xbox, puede ser cualquier título, así que no te desanimes si no sale tu favorito. Recuerda que al final de cuenta es regalado y el objetivo es jugar y conocer títulos nuevos. Número 7 y último. Compatibilidad con PC. No todo en la vida son consolas, por eso mismo Xbox ha dado luz verde para que este servicio también esté en tu PC. Disfruta de Halo Master Chief Collection y otros títulos de Xbox sin la necesidad de tener la consola. Pero espera, aún no te vayas. Como dato extra, Xbox ya tiene una aplicación dedicada a este servicio para tu celular, llamada Xbox Game Pass. En ella puedes revisar todo el catálogo de juegos que estén disponibles actualmente y también manteniéndote informado de los juegos que estén próximos a entrar o salir del programa. Pero no solo eso, sino que también puedes mandar una señal a tu Xbox One para descargar un juego desde la aplicación, por si en dado caso no estás en casa y quieres jugarlo llegando a ella. Claramente tu Xbox One tiene que tener una cierta configuración para poder realizar esta acción, pero no es muy difícil, ya que hasta incluso la misma aplicación te explica paso a paso cómo realizarlo. La aplicación es totalmente gratis y la puedes bajar desde la Play Store o App Store sin gastar ni un solo peso. Ahora, su precio ronda por los 208 pesos actualmente. Al día de hoy se está hablando de algún incremento en su costo que al final daría un resultado aproximado de 250 pesos, aproximadamente. Pero aún no se ha confirmado nada y no ha cambiado nada en lo absoluto. Así que si quieres adquirirlo por 208 pesos, ahora es el momento. Ahora, la pregunta del millón. ¿Vale la pena? Para mí vale cada peso que estás gastando en el servicio, ya que si lo piensas lo que recibes es más de lo que estás pagando. Todos los beneficios relacionados a Xbox Game Pass Ultimate son totalmente geniales y sin duda alguna ha sido la mejor innovación que se ha presentado desde el año pasado. Así que si para este año 2020, no dudes de si adquirirlo o no, ya que no te arrepentirás de nada al estar adquiriendo este servicio. Pero recuerda que la decisión final la tienes tú, así que al haber escuchado todos los beneficios que te ofrece este increíble servicio, ¿qué eliges? ¿Lo estarías contratando o no? Espero y el video te haya sido de gran utilidad y que tu estancia en el canal haya sido muy buena. Recuerda que si el video te ha gustado, no olvides dejarme tu grandioso like. ¿Y por qué no? Comparte esta información con todos tus amigos. Recuerda que Big Sexy Games ya cuenta con una página oficial en Facebook llamada Xbox Town. Ahí subiremos noticias acerca del mundo de Xbox y realizaremos muchas dinámicas. Te dejo el link en la descripción por si me quieres apoyar. Sin nada más que agregar, yo soy tu amigo Big Sexy y te deseo un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!